Continuamos aquí en el show de Nelson Verdad de la Televisión Dominicana, señor Nelson Javier, señor Javier Taveras. Hoy llega el momento de la verdad. Bueno, un día histórico. ¿Dique? ¿Histórico? Sí, sería histórico, sea lo que sea histórico. Para la justicia dominicana. Hoy dicta un fallo en el caso de Brecht. Desde el 2017 en esto. Ajá. Ahí viene. El último país. No hay que no. Yo creo que nosotros somos el último país ya de resolver eso. Estados Unidos resolvió eso. Esos expedientes están instrumentados que no hay nada. No, pero Wilson Camacho dijo ayer que confía que no habrá impunidad y que va a haber condenados. Y yo creo en Wilson Camacho. Tras concluir casi un año el conocimiento del juicio de fondo en contra de los seis implicados en el caso de Brecht, la jueza del primer tribunal colegiado del Distrito Nacional darán a conocer hoy jueves su veredicto de si condenan o absuelven a los encartados en el entramado de sobornos. La... Ajá. Algún tipo de pruebas. Sí. ¿Pero? Pero pruebas con voz popular. Pero en el concepto del expediente, el expediente está vacío. ¿Por qué? Lo vaciaron entonces. Porque las pruebas no son contundentes. Si las pruebas fueran contundentes, lo que deben de estar estuvieran presos. Pero señor Javier, este es el único país que todas las pruebas no son contundentes entonces. Así es. Pero es que tenemos un caso desde el 2017, varios apresados en aquel momento, nada más quedan seis, pero se ha llevado... Entonces, el expediente lo fabricó... Jan Alain. Ya. Jan Alain Rodríguez. Ya. Ahí hay hombres con nombres que no deben de estar. Y hay que no están, que deberían estar. Entonces está mal hecho. Pero, Wilson Camacho, y yo quiero creer en Wilson Camacho, dijo que no va a haber impunidad. ¿Pero que no hay impunidad? Que no va a haber impunidad. Es que el expediente está flojo. Bueno. Señor. Señor, usted sabe muy bien que... ¿Y por qué usted está así tan negativo? Alguien tiene que caer preso. Yo entiendo que por lo menos... Oye, si no cae nadie preso, si no cae nadie preso, déjeme decirle esto, señor Javier. La justicia dominicana, que ya el pueblo dominicano en general no confía un poco en la justicia. Si nadie cae preso, en este caso Odebrecht, la justicia dominicana pasará a ser ya considerada la formal como la peor rastrería que ha existido en el país. ¿Cuánto quedan? Seis. ¿De los seis? ¿Uno tiene que caer? Es muy difícil. ¿El que puede caer es Rondón? Rondón y Pitaluga. Pero no hay prueba que ellos le dieran cuarto a nadie por soborno. Ahora, si cae Rondón que dio cuarto por soborno, ¿a quién se lo dio? ¿A quién se lo dio? Tiene que caer alguien más. Entonces, en los expedientes no hay una prueba que diga que él dio cuarto por soborno. Ahora, si cae... Y él no ha dicho yo le di cuarto a fulano, fulano. No. Si cae Rondón y Pitaluga y cae uno más por soborno, no hay forma de un solo diputado, de un solo senador, coordinar y organizar para que le den todo a Odebrecht. O sea, tiene que haber más. Es un caso que yo entiendo que va a haber alguna condena hoy. Miriam Germán dijo hace años, ese expediente, si llega, está flojo. Ella dijo que está vacío. Entonces, los jueces trabajan por sentencia. Yo tengo que... Señor, usted me está quitando la fe. ¿Pero la fe de qué? De la justicia. Pero si el expediente está flojo. Que lo ponga un ching duro. ¿Quién lo ponga un ching duro? No sé. ¿Pero tiene que haber pruebas? Tiene que haber, pero... Como no ha habido... Es que yo tengo ese miedo. ¿Usted sabe qué expediente? ¿Está flojo o está duro? Está fuerte. Está fuerte. ¿Eh? ¿Cuál? El de Alexis Medina. Ese sí, espérate. El pulpo. El pulpo ese. Ese tiene la pesa bien puesta. Odebrecht, ¿está flojo? Tan preso. Lo de Odebrecht podría estar ahora. Pero tú sabes... No se mandó a engavetar como se hizo con otro. Como se hizo con el autista. A ver dónde sacan de eso. Oye, Ad. Pues mire, mire. Hay gente... Cinco años. Oye esto. Cinco años llevamos en esto. Desde el 2017. Si en el... Si el día de hoy no se... No ponen a gente presa. No cae gente presa. Un día como... Aún él es pendiente, estando flojo. Tú sabes que eso no se va a mencionar. Tú sabes que eso no le va a convenir... Que los jueces te van por sentencia. Sí, pero escucha esto. Tú sabes muy bien que aunque los jueces trabajen por sentencia, el pueblo no lo va a ver así. El pueblo va a ver que en el gobierno de Luis Abinader dejaron prensa. No, no es de Luis. Es Jan Alain ahí. Si no se condena a nadie, Jan Alain sería el culpable. Tú sabes que... Si se condena, se salva... La mayoría del pueblo dominicano no leen. Es lo primero. Lo segundo que ellos van a escuchar es la voz populi. Lo tercero es que no se lo van a acreditar a Jan Alain. Porque ahora tú piensas en Jan Alain y Jan Alain. Tú lo piensas preso. ¿Me entiendes? Ahorita la gente lo desvincula de ahí. Aún él teniendo todo que ver. En este caso. Viene la gente. Lo que va a ver es... Jan Alain está preso. Y en el gobierno de Luis Abinader no metieron gente... Mira, ahí hay un hombre... Que Jan Alain lo metió de cabeza. ¿Quién? André Bautista. André Bautista. De cabeza lo metió. Senador, ex senador, ex presidente del Senado, ex presidente del Senado. Cuando tú ves el expediente de André... Tú dices, ¿por qué viene? Él lloró, lloró en estos días. ¿Por qué no hay nada? Yo tú quiero que te llore ahora mismo en la televisión. Te aprieto los ojos como hace Pachá. Cuando tú ves el expediente... del presidente de la Cámara de Diputados. Pacheco. No. Pacheco. Pues no hay nada. No hay nada. Tommy Galán. Tommy Galán. El senador. Al final del camino. No tiene nada. Porque lo primero que tiene es que haber una prueba que diga... El Ministerio Público presenta que usted recibió... ...3 millones de dólares del caballero aquí. Sí, sí. Pruébemelo. Si no lo prueban, ¿cómo va a caer preso? No, no, no. Tiene que comprobarse. Se sabe cómo meneo. Y que hay gente que están metidas y que no están ahí. Sí. Este mito que la monta dijo que sí, que recibió, lo dijo Temo, pero hay una ley que tú no te puedes incriminar. No, claro. No está, Temo. Es que tiene que haber pruebas. En su casa. Por eso... A mí me tengo dinero y los cuartos yo le puse en la campaña. No, pero yo puedo decir de que yo recibí dinero de Odebrecht, pero demuestra que usted lo recibió los cuartos. Ah, entonces nosotros dicen que no. Es que aunque tú seas confeso de algo, tú no eres el culpable, necesariamente. Aunque tú seas confeso. O sea, estoy hablando de ustedes porque tengo conocimiento de causa profundo, de adentro. Ni uno, ni uno va a caer preso, entonces. El que puede tener problemas y no puede caer preso bajo fianza para afuera es el viejito blanco. ¿Cómo le llaman? Se me acaba el nombre. El... ¿Cómo le llaman? El cabecilla. Oh, Rondón. 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 ¿Y cómo que no puede caer preso? Muy difícil. Ah, pero si él no cae preso, entonces. Pero si él... Si él no cae preso, hay nadie. Si nosotros dicen, no, a mí no me da un cuarto, ¿cómo me va a caer preso? No, no, hay que demostrar. Si él dice, las empresas mías representaron a Odebrecht. Ahora, si él cae preso por soborno, hay que buscar a los sobornados. Pero aquí vamos a sobornar. Bueno, se supone que hay... Pero es que no hay un chelo por soborno. ¿Y qué es lo que hay? ¿Eh? ¿Y qué es lo que hay? Querellas, supuesta, bla, bla, bla. Me da vergüenza. No hay pruebas de esa... Siento vergüenza. Pero se ha hablado de 92 millones de dólares y más. En todo lo que el señor Nelson Javier está diciendo, él tiene todas las razones. Óyeme, óyeme. Dice el señor... Pero daría mucha vergüenza que en cinco años tenemos que llegar a esta conclusión. Dice el señor... Eh... Rondón. 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 Yo no le he dado un chele a... No, 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 él siempre se ha mantenido... Las empresas mías cobraron los 22 millones de dólares por el manejo de los deberes en el país. Uh-huh. Yo hice negocio en Punta Catalina, compré el terreno, que tenía aquello y lo otro. ¿Y a quién usted soborno? A nadie. A nadie. A nadie. No, no, nunca ha admitido nada. De los encartados. Que diga uno que yo le entregué un dinero. De soborno. A nadie. No hay un video entregando cuartos. No hay un cheque entregando cuartos. El tigre supo manejar su cosa. Bueno, ese concepto lo tiene usted, yo no lo conozco a él. No, no, que supo manejar su cosa. Para mí era él que tuviera ya 30 años en la cotilla, para mí. Pero la justicia es como yo quiera. No, 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 gracias a Dios. Porque existe una variación mental de la justicia. Y de pruebas, sobre todo. Ese aparataje que se hizo aquí, y que ya la hizo, y que todo el mundo es calzoncillo, y que hubo un hombre que se, hubo uno que se mató. Sí, ese fue el expresidente de Costa Rica, Alan García. De aquí del país. Ah, de aquí. Con padre de Danilo. Ah, sí, 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 sí. 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 Moreno, aquí de Moreno se me llama el nombre. No, no recuerdo. Prieto. El caballero, ajá. Ese mismo. Se mató. Sí, sí, sí. De toda la vida. Porque lo, porque había mencionado... La presión lo mató. Ahora. ¿Y qué funcionario aquí quería que lo buscaran? A la una y allá a las dos de la mañana. Ahora, si usted no es culpable. Si usted no es culpable, por más que sea usted, usted no puede temer nada. La justicia tiene el... Entienden esto, mis hijos. La justicia tiene el pro y la contra. ¿Por qué? Lo que saben defenderse, borran realidades. Lamentablemente. Quitan verdades. Ahora mismo, mira, Germán lo dijo, ese expediente está flojo. Ahora, es contraproducente y qué fuerte es pensar de que quien hizo ese expediente hoy está preso por acusación de malversación. Quien le hizo el expediente a él es dura. Claro. Lo que quiero decir, entonces... A Toto de los Cabos. Es que entonces tú no puedes confiar en ese expediente. En Panamá, preso. Tú no puedes confiar en ese expediente que se formuló. Que la mayoría del tiempo fue manejada por ese Ministerio Público. Entonces, con la parataje que se hizo aquí, es para que suelten nueve gente de las 14 que habían. Por eso es que te digo que estoy con vergüenza de la justicia dominicana. ¿Quién está preso de ese caso? No, preso ninguno. Nadie. Solo es... Nadie. Están en sus casas esperando hoy... Hay mucha gente que se le dañó el honor de la familia ahí. Pero claro. Y hay otros que son culpables que no van a sonar nunca. Rondón no hace un negocio más en este país. Yo creo... Rondón no hace un negocio más en este país. Todo lo hace. No, pero en el sentido... No, pero público. No, así. Rondón no hizo esto. ¿Cuándo el dominio iba a seguir negociando con los gobiernos? Yo creo que alguien va a caer preso y de ahí para adelante van a seguir buscando. Ese es mi concepto. ¿Buscando qué? Buscando otro. Porque si uno cae preso, uno solo no pudo haber hecho todo el entramado. Yo quiero creer... Yo dudo que caiga gente presa eso. Pero yo quiero creer que por lo menos uno va a caer. Yo quiero creer... Bueno, porque caiga. Ojalá. Y el que caiga va a solicitar fianza. Y va a hablar y va a decir, no, pero espérate, yo no era el único. Ahí también estaba fulano. Y va a comenzar a buscar. Sí, sí, pero se va a comenzar a buscar. ¿Y esa fase pasó de chivateo? No, porque ahora el que caiga preso... Si hay uno condenado, va a hablar, va a decir, espérate. Yo creo que tiene que hablar. Búscate a el senador tal y al diputado tal y al presidente de la Cámara tal y a fulano tal que no estaban. Mire, mire, Valentín lo sacaron de ahí. Sí, sí, salió Valentín. Salió Temisto que les montaste de ahí. Temisto salió de ahí. Ahí está lo que quiere y en aláyate. Lo que él quiso. Ustedes saben. Andrés Bautista. Lo que él quiso. Andrés Bautista es rico desde hace mucho tiempo. Lo sacaron de ahí. Andrés Bautista lo está ahí. Él está ahí. 25 años después va a estar Andrés Gensapuente. Y ahora es que Andrés es rico. Después que está fuera del gobierno. No, y antes de que ese dinero inclusive entrara. Entonces, luego lo voy a decir. Gracias a Dios. Que la claridad va a llegar. Pero va a llegar con un expediente fofo. El que nos da ayer no va a caer preso. Ahora, yo creo que debería haber una ley. Que los fiscales o los procuradores fiscales y el ministerio público. Que aporte a ocultar o a llevar un expediente que no esté bien condensado bien. Debe investigarse. Pero eso se ha hecho siempre. No. Y si es un ministerio público, un ministerio público manejado por el procurador de la república. Siempre van a ver las gulas. Si es el procurador de la república, es beneficiado con la ciudad del gobierno. Sí, sí. Limitado también. Pero ese aparataje que hicieron en Odebrecht, ¿es para qué te preso? Hasta la chichigua de los hijos de ellos. No, con el aparataje fue de película. Fue una escena de cine. Que se hizo. Y el doce. Y el doce. Y el doce. y el doce. ¡No! La chichigua de los hijos 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 de los hijos.